A los señores miembros del personal del Jurado de Paz, acá en el municipio de Pazún, al señor supervisor educativo, a los miembros del jurado calificador, a los estudiantes que van a participar el día de hoy, padres, madres de familia, compañeros, compañeras, maestros, maestras, directores, tengan ustedes una de las mejores mañana. Para nosotros es un gusto tenerlos acá en nuestro establecimiento, ya hemos tratado de organizar para servirles a ustedes, esperamos su comprensión en el evento, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas, y que todos vayamos a aprender algo el día de hoy. Nuestros estudiantes vienen preparados para darnos un tema, y este tema va a ser muy importante para el desarrollo también de nuestra sociedad. Con estas actividades podemos alcanzar la paz, la justicia, que el pueblo de Pazún no pide tanto, pero el cambio se va a dar dependiendo de la actitud nuestra. Depende, muchas veces señalamos, ¿verdad?, nuestras autoridades, el gobierno, el juzgado, la supervisión, más es lo que señalamos que lo que nosotros hacemos. Entonces, por eso es importante que nosotros debemos de tomar conciencia, poner nuestro empeño para cambiar el sistema educativo en nuestras escuelas. sean bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. A los señores padres de familia, a los directores, a los compañeros maestros, una súplica. Para darles el apoyo a los estudiantes, lo primero que tenemos que hacer es que nosotros debemos de ponerles la atención. Si nosotros no les ponemos atención, estamos defraudando la participación de nuestros niños. Entonces, señores padres de familia, sus hijos se han sacrificado, los señores maestros, sus alumnos se han preparado, los señores directores, fue una inversión de tiempo en donde nosotros queremos ver a nuestros alumnos. Entonces, primero, nosotros apoyémonos a ellos. Por tal razón, suplicarles a ustedes, por favor, aparen su teléfono. Es un escenario que hemos organizado para que sea un ambiente de juzgado. Entonces, suplicarles a ustedes también de no estar entrando y saliendo, entrando y saliendo, porque ellos estamos interrumpiendo la participación de nuestros estudiantes. Entonces, sean ustedes bienvenidos. Veamos la participación de nuestros niños. Nadie va a participar mal, todos lo van a hacer muy bien, pero al final, alguien va a ser ganador. Y el que gane, pues, lo que decide el curado. ¿Verdad? Y nosotros aceptemos la gran participación de ellos. Entonces, muchas gracias, sean bienvenidos. Es un honor para nosotros tenerlos acá en la Escuela Oficial Urbana Mixta Integral feliz de los deseos. Muchas gracias.